¿Qué es el opositor? ¿De dónde vienen ustedes? De Salas Romer, de Luis Alfaro, de Irene, de Rosales, tocaron fondo con Capriles, de María Corina, ¿quién más? De Leopoldo, de Ramos Alú, pasaron por las manos de Juanito Alimaña, los dejó limpios, ¿y ahora para dónde van a agarrar? ¿Quién les queda? A ver, ¿quién les queda? Quédense un poquito, con esa gente no van para ningún lado, ¿dónde están ellos ahorita? La gran mayoría, y les voy a decir algo, Juanito Alimaña está buscando excusas para marcar la milla, para irse, para romper todos los récords de velocidad, y está esperando que el gobierno le dé la excusa para irse. Va a salir a alta velocidad ese señor, ya se van a acordar de mí, está preparando las maletas, está preparando, va a marcar parciales de 22 y 44, más o menos, algo así. Mira, hay que leer, ¿ustedes nunca vieron una, 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 un... uno que se llama el Junior, ese mismo, es el Junior, Guaidó parece el Junior, nos manda a leer, porque el artículo 233, hay que leer, dice que yo no me voy hasta que no haya elecciones libres. Y en base a eso, él se considera princeso de Venezuela, pues, y estaremos a la altura de Marruecos, ¡guau! Tendremos un rey de España, ¡guau! De Inglaterra, ¡dios! Estamos metidos en el YEC-SEP, pues, ¿quién más tiene rey por ahí? ¿O reina? Juanito, usted sea el rey de su casa. O la reina de su casa, ¿verdad? Pero bueno, es bueno leer, Juanito Alimañate, no hace daño, no hace daño leer. Sí, no, no hace daño para nada, pues, una cosa que... Está fastidiado, agarra la Constitución. Yo no te voy a regalar una, no, no. Búscate una. Junior. Los libros no muerden. Los libros no muerden. El tipo dice, ¿verdad? El tipo dice, los libros no muerden, anda. Ponte a estudiar. Junior. El tipo dice, ¿verdad? El tipo dice, los libros no muerden, anda. Ponte a estudiar.